Sí, es un compromiso ya del presidente Morales donde terminamos estos 70 millones de bolivianos, viene de manera inmediata otros 140 millones de bolivianos más. Bueno, en principio hemos arrancado con las zonas beneficiadas en lo que son las avenidas principales para que se pueda ejecutar en los etados con los que es FPS, pero ya estamos coordinando con los diferentes presidentes de las juntas vecinas del alto donde ya los 140 millones más que vienen de estante se pueda ejecutar ya no solamente en avenidas troncadas sino en las calles paralelas de las diferentes zonas. Estamos ya los diferentes distritos están bajando a los ampliados para consensuar los proyectos SUPRE que puedan beneficiar a la ciudad del alto.